A ver, a ver, ¿tú qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer tú? Vamos a ver. ¡Sí! 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 ¡Vamos arriba! ¡Ahí queda! ¡Ya! ¿Me voy a sentar? ¡No! ¡Vamos! ¿Dónde estabas? ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Te jarió! ¡Tío! ¡Tío, dime! ¡Tío! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un bónji! A la papi, a la papi, a papi, a papi ahora, dile.